Si los ciudadanos salieron a la calle reivindicando que no hubiera fusiones hospitalarias, que les creaba incertidumbre e inquietud ese nuevo modelo sanitario, como Gobierno de Andalucía no he tenido reparo en rectificar. Si la gente algo no lo ve, pues uno rectifica, ¿verdad? Porque para eso estamos aquí. Si los ciudadanos tienen dudas, os lo dije en Jabugo, lo repetí en Ayamonte, se rectifica y no pasa nada y no nos duele emprenda, rectificamos. Si hay compañeros al frente que piensan que es más útil que den un pasito al lado y que sean otros los que vengan a dirigir la negociación, pues se hace y no pasa nada. Si lo importante que es que funcione la sanidad, que genere confianza, que la gente esté tranquila. Ahora bien, lo que no voy a permitir nunca es que nadie manipule a los ciudadanos para hacer negocio con la salud pública y con la sanidad, que es de todas y de todos. Eso no lo voy a permitir. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo digo? Y lo digo con humildad. Lo digo con humildad. Me gustaría ver a mí cuántos presidentes autonómicos y cuántos presidentes del Gobierno, cuando los ciudadanos se manifiestan, rectifican. Pero nosotros tenemos que hacerlo con humildad, claro que sí. Si hay cosas o que no las he explicado bien o que generan inquietud. Da igual, ya no hay que valorar si es mejor o peor. Genera inquietud.